¡Estamos! Nueva edición del Señor de los Rottweilers Esta vez desde Uruguay Y justamente del río Uruguay también ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la inteligencia de los callejeros Mucho se habla de la inteligencia del rock Sin duda es una de las razas más inteligentes Si no me equivoco está entre las 10 razas más inteligentes ¿Pero qué pasa? No los estimulamos lo suficiente porque No los podemos sacar a la plaza A la gente le da miedo Al mismo dueño le da miedo sacarlo Y entonces nos perdemos de estimularle la inteligencia Y desarrollársela en todo su potencial Caso que no pasa con los callejeros Que son perros que uno los puede sacar a cualquier lado Y tienen este tipo de vivencias Que los hacen más inteligentes Con lo cual muchas veces Terminan siendo más inteligentes que nuestros Rottweilers No por una cuestión genética Sino por una cuestión de estímulo Ahora qué pasaría si nosotros estimulamos a nuestros Rottweilers Van a tener resultados sorprendentes Entonces vamos a mostrar como este perro Que no conocemos Se nos unió acá en la playa Vamos a dar un paseo en bote Y nos vamos para allá Y nos vamos para allá Señor, vamos a presentar un tycho Entonces, vamos a presentar un jardín De hecho, nos vamos a presentar un jardín Abernse Después de dar un jardín Gracias por ver el video Entonces Estimulen a sus perros Y tendrán perros mucho más inteligentes Nos vemos la próxima Fin del paseo El señor de los Rodvalier Internacional Chao